Paletas heladas de crema de avellanas con cacahuate. Los ingredientes para 12 paletas son los siguientes. Crema de avellanas, una y media tazas. Leche entera, dos tazas. Leche condensada, una taza. Cacahuates sin sal, media taza. Crema para batir, una taza. Molde para paletas. El procedimiento es el siguiente. En una licuadora coloca la crema de avellanas, la leche condensada, la leche entera, la crema para batir, los cacahuates sin sal y licúa muy bien. Retira las tapas de los moldes. Coloca la mezcla de la crema de avellanas dentro de los moldes para paletas. Cierra y congela durante tres horas. Retira del congelador. Disfruta con tus hijos durante un día caluroso. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.